La escudería Ferrari disputará este fin de semana en Muguelo su gran premio número 1000 en la categoría reina del automovilismo. A pesar de la complicada situación que atraviesan en términos deportivos, no dejarán las celebraciones y tienen preparadas varias cosas especiales, dentro de las que se destaca un nuevo diseño para el SF1000. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar el Iberic usará Ferrari en su gran premio conmemorativo y qué eventos particulares se van a desarrollar durante el fin de semana. Comencemos hablando del diseño. La escudería ya había anunciado que presentarán algo distinto para Muguelo y al final se decantaron por volver a sus orígenes e inspirarse en el primer Ferrari 125 de Fórmula 1. El equipo de Maranello portará el color vino tinto que llegaron a utilizar en algunos de sus autos durante la primera temporada de la F1. El color Bordeaux o Borgogna, como lo denominan en su comunicado, fue con el que disputaron su primera carrera en el campeonato, el gran premio de Mónaco de 1950. Como dato curioso, Ferrari es el único equipo que ha disputado todas las temporadas de la categoría, pero no compitió en la primera carrera realizada en Silverstone. Por eso es que optan por el diseño que tenían en Monte Carlo, que fue realmente su debut en la gran carpa. Los cambios son significativos desde la tonalidad. Entra un color más oscuro y también aparece un amarillo adicional, pero son los logos conmemorativos del gran premio. Los números de los autos seguirán siendo blancos y también se mantendrán detalles como la bandera italiana en los puntones laterales de los monoplazas. A mi parecer es un diseño bastante bonito. Si bien son pocas las modificaciones, es algo distinto. Obviamente podrían haber hecho otros conceptos, pero prefirieron ir por un library clásico basado en su debut y aunque es sencillo, creo que es adecuado. También habrá nuevos uniformes para sus pilotos. Sebastian Vettel y Charles Leclerc portarán un overall con los mismos colores del auto que tendrán el pecho y el logotipo especial de la carrera. Entre los cambios notables se destaca la introducción de la bandera italiana a las mangas de los uniformes. Además, los números que solían ser rojos y prácticamente no se apreciaban ahora serán blancos. Las franjas laterales que en el uniforme tradicional son negras tendrán una tonalidad amarilla y para cerrar las botas también serán vino tinto. Los pilotos también llevarán cascos especiales para el evento que podrán apreciar a continuación. En resumen, este es el auto y estos son los uniformes que usará Ferrari para su competencia especial. Un diseño retro que homenajea a las máquinas con las que debutaron hace 70 años en el Gran Premio de Mónaco. ¿Qué les parece? La Fórmula 1 también hará detalles especiales para Ferrari durante esta carrera. No solo con el hecho de que la competencia se disputa en suelo italiano, sino también a través de un cambio de color del safety car. Algo bastante curioso ya que el tradicional Mercedes dejará de ser plateado y se vestirá de rojo para el fin de semana en Muguelo, lo que nos deja una imagen definitivamente histórica teniendo en cuenta el contexto deportivo que se vive. Ferrari realizará distintos eventos durante el fin de semana. El primero será el sábado a la noche donde festejarán con una presentación en el corazón de la ciudad de Florencia. ¿Cómo será exactamente? ¿Habrá retransmisión? No se sabe de momento, pero según lo que afirman en el comunicado, es seguro que irán a la ciudad un día antes de la carrera. El domingo antes de iniciar la competencia, Mick Schumacher hará una exhibición a bordo del Ferrari F2004, con el que su padre consiguió el séptimo título en la categoría. Según la prensa alemana, Mick podría debutar en la Fórmula 1 este fin de semana, participando en las prácticas libres con Alfa Romeo Haas. Sin embargo, es una especulación que no tiene un fundamento claro aún, pero sigue siendo una posibilidad. Hay que estar atentos. Además, debemos recordar que se le permitirá el ingreso a las tribunas a como máximo 2.880 fanáticos. Teniendo en cuenta el valor de las entradas, el cual es bastante alto, no se sabe si llenarán esa capacidad. El caso es que será la primera carrera de Fórmula 1 en 2020 que tendrá público. Quizás poco, pero habrá. El motorhome de la escudería cuenta con un póster especial en el que aparecen gran parte de los pilotos ganadores que compitieron con Ferrari. Y así culminamos con el video de hoy. Nos centramos en hablar de los aspectos especiales que tendrá Ferrari para este fin de semana en el que celebran su gran premio 1000 en la categoría reina del automovilismo. Obviamente están en un pésimo momento en cuanto a resultados y rendimiento. Así nieguen una crisis, es evidente que no están bien. Quizás el diseño o la celebración no son lo más importante, pero no podemos olvidar que Ferrari es el equipo con mayor historia de la Fórmula 1. Es un ícono del deporte que necesita recuperarse rápido y ojalá lo consigan. ¿A ustedes qué les pareció el diseño? Déjenme sus puntos de vista. Si les gustó el video recuerden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.